Moreno de sol de peñascal, viejecito entre una circulación tierna de fallaje. Dos cipreses de bronce, una grada de cultivos, una acumulación de losas, un breñal torvo, un pueblo saliendo jugosamente de los sembrados, lirio de campanario, pueblo mujer hacendosa, firme, limpia. Tarbena callada, con sus frutales tardanos y sus piaras al sol de los rastrojos. Tajos y gollizas, la soledad donde nada más llegaba el pastoreo, y la otra vertiente, el otro corte de luz, los otros confines, todo el viejo marquesado de Edenia, sus valles de viña, de olivar, la gran sierra, la bronquedad de las carrascas y aliagas, y después, oteando los pueblecillos del valle y reconociéndolos, es la tierra que baja hacia la costa, miró la acaricia en su descripción. Las tierras bajan desollándose, cuestas de un ritmo agrario infantil de vides, vides moscateles, las cepas dulces de la pasa, masías blancas, y detrás, paredones crudos de los corrales, al lado de cara al mediodía, los ríos raus, los secaderos de los racimos, de arcos ingenuos de cal, y el ciprés tan ermitaño, el filo del silencio de toda la heredad. Almendros que tienen un rosal de miel dormido en las entrañas, y en los márgenes revientan las cuchillas de los cactus, las piteras de cortezones de púa que pinchan estilizadamente el azul. En esta tierra se asienta, protegido de un lado por los montes, y del otro por el mar, el antiguo marquesado de Denia, y en él, una nueva serie de pueblos mironianos, el primero de ellos, Parsent, el viejo pueblo de los leprosos. Se había esparcido por la viña, y los almendrales, casas leves de verano y jardincitos juveniles. Se estriba en una loma calva, sin quiebras ni esperezas. Una calle hecha al comienzo de tapias desiguales, esquinadas. Prosiguen casas humildes de puertas bajas y ventanas angostas. Pero hoy ya no hay leprosos en Parsent. Poco más arriba hay un lazareto, el más antiguo de España. Ahí, en un paraje cercano, que no está muy lejos, sano y apañado de árboles, quieren poner el lazareto, el hospital de leprosos. Los pueblos húmedos. De los montones de cascote y piedra, salían pigas rotas, negras, podridas. Caer caerá todo, y ha de venir día que no quedará piedra en Benichembla. Alcalalí. Apretado y moreno, pequeñito y agudo como un esquilón, subía como un ciprés el campanario y en la cornisa colgaba el balconcillo de su reloj parroquial. Cerca de Sagra, en una sequía ancha, había mujeres lavando ropas, fregando cucharas de madera, cacerolas, dornajos. Y de pronto, surge el Mediterráneo, luminoso, íntimo, recoleto, único. Este mar viejo, mar de inocentes blancuras, de barcas, tan de niños y cuentos. Este mar no está hecho solo de agua, de rumbos, de distancias náuticas, sino a la vez de pueblos, de paisajes, de gentes de la orilla. La soledad mediterránea es la nuestra, la del hombre, relacionada con nosotros, con los barcos que se llegan frente a la costa y saludan su casa. Soledades llenas del pensamiento de nuestra vida. El mar y sus peñas. Y de súbito, Ifac, salía de las aguas como si el día iluminase su hermosura. Suelto, descajado de la costa, solo en el mar. Peñas de lumbre, de iris húmedos. Ifac, es de paños preciosos, de bronces ardientes de piedras de gloria. Rocas encendidas, talladas por el filo del viento. Ábside con pecho de bergantín que cortan inmóviles las aguas. Silencio y retumbo de frescura salada. Silencio exaltado como un grito de la cincelación de la luz. Sus faros blancos. Faros nítidos, como heredades que se internan a vigilar las aguas y proyectan sensación de familia. Y el mascarat. Se desploman la luz y el silencio que pasan por el filo de los montes. Aunque se interne allí la carretera por un puente fino alto como un ventanal y aunque ahora cuelgue como un avión aplastado el viaducto de un ferrocarril lugareño, el silencio y la luz tienen una calidad de civilización antigua, sumergida en la inocencia del mar, que aparece entre los cortes de losas en el sosiego de una cala. Las dos mitades descajadas del collado son tan exactamente la una de la otra que siempre se espera que vayan a encarnarse en su unidad geológica. También junto al mar, la cima ibérica del Mongó, de perfiles casi tétricos, domina con su sombra antigua y protectora los pueblecillos del litoral, como si les recordase que ellos, aun sin quererlo, son también historia vieja de viejos navegantes y mercaderes que en tiempos perdidos surcaron este mismo Mediterráneo al que ahora se asoman. Parece que los pueblos de la orilla del mar no pueden ser íntimos por la demasiada lumbre y anchura que les rodea. Abiertos y desceñidos en un lugar de tránsito, se estremecen como si se les mirase y se les tocase en su desnudez desde todos los caminos y rumbos. Altea la nueva, encima de la costa, con un dulce sonrojo en su cal y en la piedra desnuda de su campanario. Gentes de todos los tiempos que han arado la besana azul. El mar miró no es un panorama, ni un paisaje, ni una expresión estética. El mar es, sobre todo, un lugar donde hay hombres. Y sus descripciones marinas están siempre en función de ellos, de sus trabajos, de su aliento salino, de sus rostros curtidos, de los pueblos donde viven, de los barcos donde pasan sus jornadas sin más contorno que el horizonte sin fin. El idioma de los marineros tiene sabores agrarios. La pesca del día es llevada hasta la lonja y allí se puja por los mejores precios. Todo en la penumbra se vuelve húmedo. Los peces fríos, las voces, el dinero de papel, los ojos. Pero la tierra desde Midor ha sufrido cambios y él ya los intuía al hablar de Benidorm. Pueblo claro y recogido, contornos de nitidez de sal. Casas volcándose sobre los cantiles de color de limón. Pero la felicidad y la inocencia se han perdido. ¡Gracias! 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 Frente a la inocencia perdida por aires y voces de tierras lejanas, Miró vuelve lentamente a la marina sin mar, a los pueblos de campanarios emocionados de altitud, a la paz de las calles blancas, de los campos trabajados duramente, a la paz sonora de las tardes, cuando los campesinos regresan de su trabajo. Leñadores que traen sus costalillos para sullar, jornaleros que bajan de las labores. La carretera tiene una inocencia de emoción de familia. La carretera únicamente va de pueblo en pueblo para que los caminantes regresen a sus casas. Ganados que vienen de los rastrojos. Aquí está el levante de Gabriel Miró, la tierra de España más bellamente contemplada por un hombre. Pocas veces en nuestra literatura se ha dado un caso semejante de identificación del escritor con la tierra que narra. Después de Miró, la marina es él, más allá de cambios y del paso del tiempo. En cualquier lugar de esta comarca licantina podrá hallarse su huella para siempre. Su huella y su voz. Su verbo de poeta cálido y emocionado. Contemplar es despedirse de lo que ya no será como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!